A ver, os voy a contar lo que me acaba de pasar. Siempre intento ponerme ropa diferente para grabar, más que nada porque me mola, ¿no? Hoy miro el armario y decido ponerme esta camiseta. ¿Qué pasa con esta camiseta? Muchos que sois listos ya lo habéis pensado, y es esto. ¿Qué? Solo se me ve la puta cabeza, ¿no? ¿Que soy una cabeza flotante con las letras Nike o qué? Es que no lo sé del todo, pero me lo supongo. Entonces he tenido que ir a buscar más ropa. Así que nada, me voy a cambiar y ahora vuelvo. Es que soy un poco tonto, ¿eh? Es que soy un poco tonto, ¿eh? ¡Vale! ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy, por fin, vuelven las reacciones. Lo estabas esperando y lo sabes, lo estabas esperando. Sí, sí, sí. ¿Qué traigo? Me habéis puesto mil ideas en los comentarios, jugadores diferentes. Pero uno que se ha pedido mucho y que yo ya tenía en la lista de los jugadores que me gustaría reaccionar es... Cassius Stanley. A lo mejor ya he visto su vídeo, a lo mejor no. Es un bestia. Yo, el vídeo de mixtape, no lo he visto. He visto jugadas en Bollies Live. He visto jugadas en Beach Report. Estas cuentas de Instagram que ponen mates guapos y tal. Pero este vídeo no lo he visto. Antes de empezar con el vídeo, quería comentar una cosa. Yo ya lo comenté en el vídeo de Triples de la Verdad. Pero en algunos vídeos de tradiciones y tal se me ha comentado. Que no tengo ningún problema. Que es que me copio de Oprah's Eye. Entonces, por supuesto que sí. Es que sería tonto de negarlo. El tema es... Yo soy un fan número uno de Oprah's Eye. La gente que me conoce lo sabe. Yo empecé este canal en principio para hacer reacciones. Y hacer reacciones al estilo de Oprah's Eye. O sea, es así. No tengo ningún problema en decirlo. A mí me encantan las reacciones. Y paso mis reacciones en lo que hace él. Claramente, no hay discusión. Y si te gusta, pues de puta madre. Y si no, no pasa nada. En plan, tampoco te tiene que gustar todo lo que haga. Creo que hago muchas más cosas en mi canal. Aparte de reacciones. Entonces, no es algo que me importe decir. Que la edición de mis reacciones se basan en Oprah. ¿Vale? Este tema ya lo dejamos aquí. Y ya no lo hablamos más. ¿Sí? ¿Compañeros? ¿Vale? Sí. Vamos con el vídeo. Vamos a ver este puto loco hacer más. Maybe you should pull the fucking trigger. La verdad es que estoy bastante motivado. La verdad es que sí. Estoy pensando que a lo mejor podría haber dejado la cabeza flotando. Hubiera sido gracioso. Muy bien. No, no. Voy buscando una lady como tú. Este vídeo es de Baller Visions. ¿Sí? ¿Estáis preparados? ¿Seguro que estéis preparados? Es que si no conocéis a este tío vais a flipar. Qué cuadrado. Como si fuera un avión. T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 3, 4, 4. ¿Qué pasa? Para el intro, tío. Para el intro más o más. Uf, le acaba de poner la corona. Madre mía, el tío es famoso y ahora la entrevistan. El mate de Jordan Cada vez los mixtapes son más guapos La edición de los mixtapes Madre mía Buen tiro de fuera Fuera de aquí tío Parece que no caiga nunca cuando salta Dos más uno, fácil ¡Dios! 360 Tú no te llevas tu máquina Fácil, muy fácil Pase por detrás ¡Ey! ¿Tú ves dónde la deja tío? Madre mía Fácil, fácil, dos más uno Madre mía tío Fácil Te bota bien el tío No se lo desmates Tiro, fácil Vaya gordo tío Qué bueno, qué bueno Madre mía A una pierna Hey Reverso Por detrás Qué difícil era No, 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 no Dos más uno Venga Uf, uf, uf Como supera a todos ¿Has visto la demoración del público tío? Ha hecho un mortal para atrás Madre mía tío Por detrás Uy, ¿dónde ibas tú? ¿Dónde ibas tú? Te has pasado de frenada tío Tapón Otro Tres seguidos del mismo tío Dios Pone el aro Delante de su cara tío Vale No lo he dicho, ¿no? No lo he dicho, ¿no? Voy a ver De qué año es Hostia, 99 Pensaba que sería más pequeño La verdad Es que, a ver El sistema de instituto americano Es un poco raro Y es un poco diferente Del de aquí de España, ¿vale? Aquí cada uno juega con los de su edad Y si eres muy bueno Pues juegas con los mayores Pero allí es un poco diferente Entonces por eso vimos jugadores del 99 Que este tío No irá a la universidad Hasta dentro de dos años O sea, aún le queda otro año En el instituto Y dices, ¿por qué? Pueden ser mil motivos diferentes Pero no es ilegal No está mal visto Y lo hacen muchos jugadores A veces Lo que se hace es repetir Un año A propósito Para ser mejor jugador Dentro de tu clase ¿Vale? De tu clase me refiero A tu generación Pero este tío Pues es del 99 Y la gente de segunda nación Son 2000 o 2001 Aquí lo podemos ver Un poco raro Pero no está mal visto allí ¿Vale? Yo en el equipo Cuando hice el vídeo de Mogamba Dije que yo era más pequeño del equipo Porque yo iba bien Con mi generación Pero yo tenía gente del equipo Que era del 96 O incluso creo que tenía algún 95 O sea, tres años mayores que yo Y que estábamos haciendo el mismo curso ¿Sabes? ¿Sí? ¿Lo dejo claro? Que no le quite importancia a este A que este tío es un bicho ¿Vale? Porque hay gente del 99 Haciendo esas cosas La verdad es que es increíble ¿Sí? Como lo sé Línea de fondo Hostia vaya pase tío Vaya pase sin mirar Buf ¿Cómo se aguanta en el aire tanto tío? ¿Has visto? ¿Me ha puesto la cabeza tío? ¿Lo has visto? No más uno fácil 360 va a hacer No me lo creo Autorium Tírala para arriba Y eso es lo que pasa Venga Acaba de aparecer desde el triple Y la ha matado Madre mía tío Vale Dios Vale Tírala para arriba Tírala para arriba Tírala para arriba Siempre estamos igual Siempre cuando parece Que no puede ir a mejor Siempre estamos igual Pero hay alguien De estos jugadores Que no sepa Hacer un puto mate Por debajo Con las tiernas Tío Es que parece fácil tío Lo vemos ya Como algo normal ¿Sí o no? Está conmigo ¿no? Vemos a un tío hacer eso Y bueno Pues seguimos Tío Seguimos viendo el vídeo Pues no Un tío del 2 del 99 Se acaba de hacer Un puto mate Por debajo Las tiernas tío Esto no es normal ¿Cuántos mates Así ves en la CB tío? Joder tío Joder Es que me tenéis contento Y se ríe Y se ríe Y encima se ríe Mira el niño Está flipando Mira esto Reaccionando con el móvil Mira los Qué bueno Buah Vaya videazo tío De los mejores mixtes Que he visto Blan Salía de todo Salía de tiro Entradas Mates Creo que salieron Los cuantos Qué currao tío Mira la gente Como le habla y todo Eso hace falta Vale Lo dejamos aquí Bestia tío Muy bestia eh Había visto clips Suyos había visto mates Había visto que saltaba un montón Que en plan Que ponen En los mates Pone la cara en el aro tío Un dioso va a hacer daño Espero que os haya molado el vídeo Antes de acabar Recordaros a todos Que aún podéis participar En el sorteo Que hice Hay un vídeo en el canal Que lo explica todo Y también hay una publicación En mi Instagram Con todas las instrucciones Para poder participar Tenéis hasta el 15 de junio Así que Hasta ese día Podéis participar Vamos con los saludos de hoy ¿Están preparados? Ando Cuenca 11 Johnny MR Yanni Brae V Manucrevi 4 Chiclana 13 Pablo Moncho Ken Cox Ángel Solales 14 Álvaro Sanchis Y AK Veulas 04 Os ponéis algún Nombre de usuario Un poco raro Algunos eh Pues un saludo Para todos desde aquí Si os molan las reacciones Si os ha molado esta reacción Apoyad mucho este vídeo Dejad un buen like Suscribiros Dejadme en los comentarios Que otros jugadores queréis ver Os leo a todos Y los que vean Que tienen más apoyo Que la gente quiere ver más Es lo que vamos a hacer ¿Si? Ya está Nos vemos en la próxima Maybe You should pull the fucking trigger Pull the trigger Ain't nobody gonna do for you